Y, ajá, agradezco a todos los medios de comunicación que están aquí presentes, ¿por qué? Porque está mi querido, mi querido Malito Moreno, mi querido Meco Cortés, y, y, y ya, nomás somos nosotros, somos nosotros nomás. Bueno, esta rueda de prensa, primero es para, pues, para decirle a mi público, mi público que está detrás de las cámaras, mi público de abajo, decirle que, que nosotros en verdad, a esta cámara, aquí, que nosotros en verdad representamos, este, a pueblo de México, que este es el futuro de México. O sea, nosotros somos la coalición de, juntos, corazón, vamos a chingar a México. Y les pido su confianza, téngannos confianza. ¿Por qué? ¿Por qué no nos tienen confianza? ¿Por qué me mandaban a chingar a mi madre de la, de la, de la Universidad de Guadalajara? ¿Por qué? Porque, André, el presidente los mandó. Me acaban de decir que el presidente pagó. ¿El presidente pagó para qué? Para que los jóvenes me dijeran, ¡fuegas! Y que nada más fueron tres, cuatro jóvenes. Porque de ahí más los demás me decían, ¡presidenta! O sea, yo lo que no entiendo, ¿por qué nos hace daño el presidente? Y yo sé a quién me estoy enfrentando. Yo me estoy enfrentando a todo el poder del Estado. Me estoy enfrentando al poder del Estado. A un presidente comunista, socialista. Me estoy enfrentando a un presidente dictador. ¿Por qué es un dictador? ¿Por qué? ¿Por qué mandó a los chavos allá a Guadalajara a gritarme de cosas? Porque sabe que vamos ganando. Porque sabe que ya estamos a tres puntos de su cocholata. Porque no levanta su candidatura. No levanta. Y nosotros, bendito sea, día con día vamos levantando poco a poco. Y estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque casi vamos ganando. Porque casi no vamos ganando nosotros en la elección. Vamos cuatro puntos arriba. Cuatro. Eso quiere decir empate técnico. Empate técnico. Y el día de la elección, pues le vamos a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque millones de mexicanos... A ver, los que no van a votar en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los que no van a votar en Estados Unidos? Los que ya el inepto les dijo, pues no, ya no pueden votar. Estos votos son para mí. Gracias. Y les digo gracias a mi público de Estados Unidos. Gracias a mi público de arriba y al público de abajo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos más de 40 mil votos... Ya los tenemos en la bolsa. Porque se los hicieron pendejos. Es la verdad. Se los hicieron güeyes. Se los hicieron güeyes de decirles, no, por una cosa o por otra, ya no les entregaron su credencial. Y esos votos, pues, van para acá, para nuestra campaña. ¿Por qué? ¿Qué es que le estoy diciendo que vamos a ganar? Porque ya hablamos con la del inepto y le dijimos, a ver, si ganamos nosotros, te vamos a subir el sueldo. Te vamos a subir el sueldo. Vas a andar en su bujvans. En su bujvans. Vas a tener guardaespaldas. O sea, vas a comer en los mejores lugares. Porque eso la del inepto dijo, bueno, pues sí, tienen razón. Vamos a hacerse las perdedicias a los de Estados Unidos y a los de aquí de México. ¿Para qué? Para que esos votos se vengan para acá. Porque eso tenemos a Malito Moreno. ¿Por qué? Porque él sí sabe ganar elecciones. ¿Cómo? Robando votos. Porque eso nos vamos a chingar esos votos que van a estar acá en mi bolsita. Porque eso les digo. Yo creo que es injusto con Óscar B. ¿Por qué no me conocen? Necesito que me conozcan bien. Porque nosotros los representamos a millones y millones de mexicanos. Nosotros representamos a todos ustedes. Y vamos a ganar. ¿Por qué queremos ganar? Porque queremos recuperar México. Porque queremos echarlo para adelante. Yo voy a financiar todo al sector privado. Porque ellos saben invertir. Y ellos sí saben cómo manejar todos nuestros recursos. Entonces, por eso, llegando luego a la presidencia, voy a privatizar todo. Que los inversionistas inviertan aquí. Y los inversionistas, pues, que convierten la inversión en un inversionismo. Porque yo sé de eso. Yo soy ingeniera chingona. O sea, yo sé de todo eso. Y Pemex lo voy a rematar. Lo voy a vender. Lo voy a privatizar. El Tren Maya lo voy a hacer. Le voy a poner cuatro pisos al Tren Maya. Entonces, tengo ideas chingonas. Porque, conózcanos. En verdad, la esperanza está del lado de nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Digan lo que digan los de Morena. Lo que diga el dictador de Palacio de Gobierno. No es cierto. Yo tengo la solución para todos los males de este país. Junto a mi amigo Malito Moreno. A Meco Cortés. Y a... Y pues, no más. Por no más. Porque el otro no sale. El que tiene cara de Puck. No sale. Entonces, conózcanos, por favor. Conózcanos, por favor. Díganos bien. O sea, conózcanos, por favor. Si queremos que voten por nosotros. Nosotros somos la esperanza de México. Nosotros vamos a cambiar el rumbo de este país. Téngannos confianza, por favor. A hoy más que nunca. Ya necesito de todos ustedes. Porque sin ustedes no podemos ganar. Sin ustedes no podríamos ganar esta presidencia. Y ya México no soporta seis años más de Morena. Ya no lo soporta. Porque eso les digo a mi público de abajo. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a que estos lleguen de senadores pudis. Puginominal. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Son buenos políticos. Buenos legisladores. Honestos. No hemos robado ni un peso. A pesar de lo que digan de mí, que soy gatega, que soy gorda, que chimuela, que tengo dientes de chocomil, que pinches dientes de cocodrilo al revés. No me he robado ni un peso. Tengo las manos limpias. ¿Sí? Gracias, papo. Quiero agradecerle, papo, al señor Espirmeco Cortés, papo. Porque fue, papo, quien me dio la palabra ahorita, papo. Quiero decirle al Palacio de Gobierno, papo. Al que esté en Palacio de Gobierno, papo. Que no nos va a amedrentar, papo. Nosotros tenemos la razón, papo. Ocupamos del pueblo de México, papo. ¿Para qué? Para seguir, seguir gobernando, papo. Nosotros en el Senado no vamos a ser corruptos, papo. Por eso ocupamos el voto de todos ustedes, papo. Porque esta, ella es nuestra candidata, papo. Nuestra candidata, papo. Ya está comprobado, papo. Que ella es nuestra candidata de aquí, de esta coalición, papo. Que ella diga que no, porque a veces es medio payasa, papo. Pero sí, es nuestra candidata, papo. Y quiero decirle a toda la gente que no se crea esas mentiras que dice el gobierno, papo. Nosotros no somos mentirosos, menos yo, papo. Tengo rostro de jovencito como de 15 años. Aunque ya tengo mis 50, papo. Pero eso, pues, ¿qué tiene que ver, papo? Voy a ser próximamente senador. Y ahí, ahí en el Senado, voy a elegirla por ustedes, papo. Por eso les venimos a pedir, a exigir, casi casi a rodarles el voto, papo. A que voten por nosotros, papo. Confíen en nuestro proyecto, papo. Nosotros vamos a hacer grandes obras. Únicamente la pago emocional y institucional sabe gobernar, papo. Ya lo dijo bien la candidata. Esos votos, papo, de Estados Unidos que no les entregaron su credencial, pues vienen para acá, papo. Vienen con nosotros, papo. Entonces, cada voto que no se ejerce, que no se emite en las urnas, papo, pues vienen para nuestra bolsa, porque ya se fue el acuerdo que hicimos con el inepto, papo. Así es que no se molesten nuestros amigos en Estados Unidos, papo, los que no van a votar. Suerte para la próxima, papo, porque nosotros esos votos ya nos los echamos a la bolsa, papo. Ese fue el acuerdo que llegamos con el inepto. Con tal de sacar aquí a Morena, sacar a Morena de este sexenio, papo, porque está terminando con el país, papo. Cuanto que nos costó, más que nada, mis queridos expresidentes, que les ha costado mucho, papo, mi partido retabolicional institucional, porque hizo todas las instituciones que ustedes ven hoy en día, el INSS, el INSS, todas las instituciones que ven, las hicimos nosotros, papo. Por eso insisto, papo, el PRI, el retabolicional institucional, sabe gobernar, papo, sabemos robar, papo. Se los hemos dicho muchas veces. Entonces, écheme los votos por la buena, porque por las malas sabemos robar, papo. Es más, ya lo dijo ella, que hasta con los muertos no vamos a hablar, y hasta con los muertos no vamos a contar, papo, con sus votos. Así es que por eso les decimos de una vez, de una vez al pueblo de México, papo, que nos ocupamos, papo. Queremos que estén con nosotros, papo. ¿Cómo? ¿Cómo? Votando por nosotros, papo. No hay otra manera, papo. Tenemos el mejor proyecto, papo. Aparte nosotros, papo, representamos a toda la nación, papo. Eso es lo que me llena de mucho orgullo, papo. Que yo, cada lugar donde voy, mira, malito, malito, cada lugar que voy, papo. Entonces, quiero decirle al pueblo de México que nosotros somos su esperanza, papo. Que nosotros vamos a convertir este país en primer potencia mundial como antes éramos, papo. Así es que quiero pedirles a toda la gente de México, pues que voten por nosotros, papo. Porque nosotros somos su alternativa, somos su única opción, papo. Nosotros podemos regresar la paz, la tranquilidad a este país, papo. Podemos liberarlo de corrupción, papo. Porque los corruptos están en nuestro partido, papo. Y nosotros, teniendo a Morena. Así es que vamos a sacar a Morena, papo. Yo estoy confiando, confío en que millones y millones de mexicanos están con nosotros, papo. Y si no, pues sus creencias están con nosotros. Porque ese fue el acuerdo que hicimos con el INEP, papo. Ya habló mi patrón, el Claudio, y el de España. Ya hablaron con él para decirle, oiga, vamos a ganar. Aunque sea por la mala, papo. ¿Por qué? Se lo puedo repetir. Mi partido sabe gobernar, papo. Pero también sabemos robar elecciones, papo. Sabemos embarazar urnas. Y yo sé tener chicas para volver las diputadas. Ahí está mi paquilomita. Pero bueno, ese es otro tema, papo. Así es que échenos la confianza, papo. Porque únicamente nosotros, que somos el pueblo, podemos salvar al pueblo, que somos ustedes, papo. Y con ella vamos a llegar a la victoria. Porque es inteligente. Porque es una mujer preparada. La botarga está preparada, papo. Aunque últimamente le anden diciendo a la Holanda, ¿no? Porque Holanda cagando aquí, Holanda cagando allá. Pero eso no tiene nada que ver, papo. Todos los que la buchean son pagados por López Obrador, papo. Porque ya me llegó a mí el pitazo. Ya me dijeron, oye, López Obrador les está pagando para que la buchean, papo. Entonces, pues eso es lo que está pasando, papo. Queremos nosotros contar con su voto, papo. Porque si no, me voy a quedar sin mi cluri. Y si me quedo sin mi cluri, ya no va a haber amparos, papo. Y si no hay amparos, voy a la cárcel, papo. Por todo lo que lo ve. Entonces, yo no puedo estar en la cárcel. Un muñecazo como yo, papo. No puede estar en la cárcel. Más que dónde puedo estar. En el Senado, legislando por ustedes. Así es que les pedimos su voto. Por favor, confíen en nosotros, papo. Somos su mejor opción. Ahora voy a dejar que hable el del perderé. El del perderé. Como quiera. Ese ni existe, papo. Voten por nosotros. Bueno, como dice mi querida. Mi querida, este, Botarga. Que es nuestra candidata. La candidata que eligió más de un millón de personas en Facebook y en todas las redes sociales. Quiero informar desde aquí que el presidente desde Palacio Nacional diario está amedrentando a nuestra, a nuestra presidenta, futura presidenta. Yo, Espermeco Cortés, el presidente más eficaz de traición nacional en todos los tiempos, me doy a la tarea de decir en esta conferencia de prensa que no me cabe duda que ella es la elegida. Que ella es la que todo México quiere para presidenta, porque me lo han dicho, se lo han externado y nos lo han comentado. A cualquier lugar donde vamos, donde nos paremos, se lo dicen, presidenta, presidenta, presidenta. Eso que quiere decir que ella, yo sí sé pronunciar la R, no como tú. Eso que quiere decir que ella es nuestra futura presidenta. Que no nos equivocamos. Que todo el pueblo de México puede estar tranquilo porque eligió a la mejor candidata. Una candidata preparada, la mejor candidata que México puede esperar. Por eso les decimos a todo México que necesitamos sus votos. Hoy más que nunca yo hago un llamado desde las puertas y los cuarteles de traición nacional. Hago un llamado a todos los mexicanos para que nos unamos y saquemos a estos corruptos de palacio de gobierno y ganemos la próxima elección con nuestra candidata, la votarga Xochicles Galvez. Así es que, les digo, les repito, pito, para todos, esta información, la que es candidata y va a ganar es ella. México necesita de ustedes y ustedes no necesitan a nosotros. No hay otra coalición como esta, conformada por grandes políticos, por grandes amigos, por grandes próceres de la democracia, que este, su partido traición nacional. Y yo, que seré pluri, senador, pluri, y a mucha honra, se los pido, de favor, de favor, nada más te falta esa, de favor, que nos den su confianza. Confíen en traición nacional. Vamos juntos a llegar a la victoria y recuperar el país que está encendido, que está ardiendo en llamas. Así lo tiene el de palacio de gobierno, ese dictador misógino comunista y socialista que tiene amenazados a millones y millones de mexicanos y mexicanas con sus dádivas. Y les digo de una vez, antes de que hable malito, los programas sociales se quedan con la sociedad. No se mueven ni a ningún lado. ¿Por qué? Porque los vamos a modernizar. Nuestra candidata, o sea, la Botarga, tiene ideas innovadoras para esos programas sociales. Que no te engañen, que no te mientan. Yo, Espermeco Cortés, te garantizo un país donde haya felicidad, paz, tranquilidad, trabajo, salud, educación, pero sobre todo, mucho trabajo por parte de nosotros. Espero brindar todo lo que les dije y esperamos contar con su confianza. En traición nacional trabajamos para el pueblo, por el pueblo y únicamente por el pueblo, que es lo que más nos interesa. Yo soy Espermeco Cortés, sigue mi compañero Malito, Malito Moreno. Gracias. 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 Gracias.